Gritando contra Dios Osesinando su nombre sin ninguna compasión ¿No? Sí, señor ¿Has visto? ¿Has visto? La ladrada Sí, señor ¿Sabes por qué? Porque me he leído este libro Sí, señor Este escapando hacia la locura Del señor Ricardo Pipi Delgado Y también digo tu segundo apellido de la obra Que hoy está abriendo este mi ruido Es el rock número 25 Madre mía, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, echándote de menos Espérate un momento, Pipi Que lleva dos semanas Dos semanas sin mí Y yo sin él ¿Qué dos semanas? Cinco Muchas Pipi, ¿cuántas veces hemos aplazado esta entrevista? Porque no me encuentro bien, Pipi Porque es que sí, hasta para jubilarte, tío ¡Qué virus, tío! ¡Qué virus! ¡Qué bacteria he cogido! ¡Madre mía! Pero estamos aquí en mi ruido es el rock Dispuestos a rematar esta temporada Bueno, hemos puesto el condenados Es que soy tonto O sea, porque yo para mí hoy es Navidad Y supongo que para ti también ¿Por qué es el 25 de diciembre? No, hombre, no, 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 no Porque hoy hace 62 años que nació Dios ¿Ah, sí? Sí ¿Quién crees? ¿A quién crees que me refiero? Bueno, gracias a nuestros amigos A Martín de la Podcast Record Un podcast que está en Spotify Que está dedicado íntegramente a la Polla Records Pues bueno, hemos sabido que hoy es el cumpleaños de Baristos 62 tacos Sí, señor ¿A que sí? Claro que sí Entonces sí Entonces estoy de acuerdo Y bueno, como tú hoy has venido aquí a hablar de tu libro Pues vamos a repasarlo un poco sin hacer mucho spoiler, ¿no? Muy bien, Lauti Sí, señor Yo creo que el libro debemos resaltar que llega hasta la pandemia del coronavirus O sea, tira largo y se remonta a tu nacimiento en el año 71 Silvia, ¿tú sabes quién lo trajo al mundo? ¿Tu madre? No, hombre, pero quién lo trajo al mundo ¿Quién asistió en el parto? ¿Tú te acuerdas? Ah, perdón, perdón, claro Es que digo, a ver si... ¿Tú te acuerdas de cuando Alfonso Arús imitaba? Sí, ahora es que me quedo pipi, perdóname Pero era una pregunta que tenía la respuesta lógica Sí, puede ser trampa Claro, claro Yo digo, hombre, en principio cualquier madre, ¿eh? A ver Esto es un programa de cachondeo Esto es un programa de rock y vida Y la vida, o sea, te trajo al mundo tu madre Sí, por supuesto, maripose Claro, y diga la madre que la parió Por cierto, aspectos del libro que me encantan El cariño con el que hablas de tus padres Cada vez que te refieres Porque son muy majos Yendo a tu infancia Parece que nos sitúes en las calles de Belmonte Del barrio que fue tu barrio Hasta que, bueno, que cumpliste la mayoría de edad Y te volviste vallecano Exactamente Pero, ¿quién te trajo al mundo? Papuchi Silvia, ¿tú te acuerdas de Papuchi? Hombre, hombre, claro Pues el padre de Julio Iglesias Fue el que les tiró, ¿pa' que saliera? Sí ¿Qué dices? Sí, ya está, o sea, ¿qué más podemos añadir a eso? Fue el que se caí de su brazo Si así me quedé Sí, sí, sí Nos cuenta Pipi en el libro también Que hizo la comunión Y yo estoy pensando una cosa ahora Esto fuera de guión ¿Todavía estás inscrito o has apostatado? Que va, sigo estando ahí Porque para apostatarme Es más difícil que sacase la carrera de farmacia Pero hay gente que lo consigue, ¿no? Al final hay como que ir al registro de la iglesia y tal Y engañarles Decirles que te lo manden por correo certificado A los que han inventado engaños Es muy difícil que le engañes tú Madre mía, madre mía Mira, fíjate tú O sea, tengo aquí un guión Silvia, ¿cuántas páginas tiene el guión? Buah, la tira, la tira O sea, a mí no se me ocurre otra cosa Que coger y ponerme a buscar Pues 250 páginas Hasta que llegan las fotos Y ponerme a tomar notas Y notas Y notas Y notas Y notas Y es un libro precioso Es un libro precioso en el sentido Porque Cuentas tu vida Y cuando llegan los aspectos Amargos de tu vida O sea, sé El deterioro de escape Y tu salida del grupo Pues No me parece feo O sea, lo cuentas con total sinceridad Más que Con resquemor Lo cuentas con Con tristeza Sí, sobre todo Aparte de algo de tristeza Lo que dices tú con sinceridad Pero Tampoco quiero Insinuar de ninguna forma Que yo pueda tener La verdad absoluta De mis palabras O que yo sea el bueno Y yo sea los malos No, no Mucho menos, no Yo lo cuento como Como yo lo Lo disfruté Como lo amé Como lo sufrí Y como lo lloré también Sí, sí, sí Bueno Todo lo que soy A día de hoy Se lo debo a escape Lo dices en el En el libro 22 años En En la banda Que se dice pronto O incluso antes Si te pones a pensar En gérmenes adolescentes De grupos Pues la mitad De los 50 años Que tienes Pues sí Sabrá que sí Un poco ya Dios mío Joder Y no me voy a centrar Mucho en esa parte En el libro Se cuenta claramente Porque aunque bueno Ya lo sabíamos todos Más o menos Porque Pipi Se fue De escape Pero a mí lo que más Más me genera Claro Al contar el libro Desde tu más tierna infancia En tu más tierna infancia Ya te ibas a bañar A la casa de Pulpul Que luego la cosa acabe Como acabó Te deja Bastante triste ¿Verdad? Sí Yo creo que de todo Todo esto Lo más triste De la situación Del tema del libro De cómo se vio todo Y aparte del rollo laboral De escape Fue el perder A un gran amigo Un gran hermano Sí, sí, sí Bueno Pero Pase lo que pase Pues les recuerdas A todos Con el humor De aquellos años También eso dices En el libro Y bueno Más o menos La cosa se empezó A estropear En el año 2005 Momento en que Tu cabeza empezó A ser una jaula De grillos Y formaste Pues el grupazo No os habéis prodigado Mucho Lo he dicho antes En el previo No han sacado Muchos discos Los de locos Pero los tres y medio Que tienen Son muy buenos ¿Sabes lo que pasa? Que como Básicamente de locos soy yo Al final Nadie Nadie Me obliga Ni nadie Me pone una pistola En la cabeza Para decir Hay que sacar El disco Doce canciones Hay que sacar El año que viene más No, lo saco Cuando me salen los huevos Sin ningún tipo De depresión Por parte de nadie Que es lo bonito de esto Cuando crees que tienes Unas canciones Que pueden gustar Y sobre todo Que te gustan a ti Es el momento De lanzarlas No esperar A tener diez Doce canciones Porque eso ya quedó En la prehistoria Por lo menos De mi parte Eso que saca Tien, doce canciones Luego con mucha suerte En el set list De los directos Pone dos de las nuevas Con mucha suerte Las otras ya se quedan Ahí condenadas Al ostracismo En un disco duro O en una plataforma digital Y yo hace ya tiempo Que dijeron Lo sacaré Cuando me dé la gana Y tranquilamente Sin ningún tipo De presión Ni obligación Silvia ¿Por qué crees tú Que le llaman pipi a pipi? No sé ¿Qué pasó? Te tienes que leer Este escapando Hacia la locura Pues me lo pasas Me lo pasas 23 pavos Desde México Con el envío Yo lo quiero en color Este libro Tan bonito Que por cierto Es interactivo Os lo enseño así A cámara Veis que hay códigos QPR Pues esos códigos Te llevan A vídeos Relacionados Con lo que pipi Va contando En el libro Muy bien Vídeos viejunos Bueno Pipi Que bueno También es conocido Por el tío De los tancos De tío Sam O sea pipi Es mucha gente A la vez Pipi es muchísima gente Pipi es el sargento bolilla Pipi es el malo Juanito Pipi es muchísima gente Pero vamos A mí lo que me impacta Es cuando en el libro Bueno Primero Los trabajos Que has desarrollado Un montón Un montón de curros Y me parece Que ahora mismo Sigues currando Si no me equivoco ¿No? Por supuesto Eso siempre Ahora estoy ejerciendo De jardinero también A la vez Que haciendo Intercarando un poco Las giles Con de locos Los conciertos Que salen con de locos Madre mía Lo que dice el libro En el capítulo Las vueltas Que da la vida Sí Pero lo bueno de esto Es que Tener la mente preparada ¿No? Y los riñones también Preparados Para decir Pues cuando la vida Te dé media vuelta Saber que hay que estar ahí Y saber que hay que Los riñones Sacar gallitos en los manos Y tirar para adelante Sí, sí, sí Bueno, tu padre Tu padre te enseñó A eso Desde bien pequeño Y Pipi nos relata En el libro Mil y unas formas Que ha tenido De buscarse la vida A él Y mil y unas formas De buscarle la vida A otros También con proyectos Solidarios Yo que sé Mira, lo tengo aquí Apuntado Una marca De camisetas No level Recogida de libros Para enviarlos A escuelas de América Latina Con libros para todos Fotógrafo Con su estudio Que ahora no me acuerdo Del manicomio No, los locales de ensayo Son el manicomio Una tienda de ropa Que te pillo Madre mía Un montón de cosas Pero es que Fuergonetas equipadas Para viajes Pistas de padel Un rocomodromo Silvia Un parque de bolas Para niños Pipi Madre mía Pero deja la mente quieta Déjalo Déjalo Que está ahí Sí, es mucho de culo inquieto Y me meto en todos los charcos Pero eso Porque es que La cabeza siempre me va Dos mil por hora Y me meto en todos los charcos Escritor También Con este escapando Hacia la locura Pero es que también Le gusta bucear Le gusta el snowboard Que si te metes En el QPR Se te ve Ahí pues Con tu tabla Las motos Los drones Con una empresa El boxeo El bricolaje Madre mía Y también Venga va Siempre rayo También el fútbol Sí Y además también Hacer un proyecto Que es Los gurlis Que era un proyecto infantil También Que eso también Está ahí parado Porque nos pegó La pandemia Así pum De golpe Y se quedó ahí Frenado Y seco Y bueno De momento está ahí En coma Inducido Pero sigue estando ahí Si te acuerdas Coincidimos aquí en Mi Rojo Es el rock Dentro de una sección Hablando Una sección De Isma De extracto De lúpulo Su sección De mierda Que hablaba Ese día De grupos Infantiles Y te metió aquí Con los gurlis Dije Pipi Digo ¿Qué pipi? Pipi Pipi ¿El pipi? Pues sí Pipi también Tenía los gurlis Una gran afición En el fútbol Mira Silvia Subo un poco Este siempre es rayo Silvia No, no, no Aquí me ha dicho una cosa Silvia De récords Que esto A ver Silvia Está apuntada A Aquagym Sí, hoy ha sido el último día Con señoras mayores Sí Todas Todas somos mayores Silvia tiene 50 Tu edad Pipi 52 Pero ¿Y qué pasa con el Aquagym De las señoras mayores? Pues que pone musiquilla Y que vamos bailando Y saltando Y botando Y hacemos ¿Qué música ponéis? Escape ¡Hombre! Ahí va la hostia No puede ser No puede ser Pusimos la de Bueno, nos pone Porque claro Nosotros no mandamos Esa La instructora La de cannabis Claro Alegría para el cuerpo Y además Y ahora no me acuerdo Cuál es la otra El vals del obrero También No, no Es que poner tres o cuatro Y además Vamos a acabar aquí Todas Bueno Pero fíjate tú Con cannabis Con cannabis Y el vals del obrero O sea, llegáis a las piscinas De las abuelas Pero en su momento Te lo damos todo Yo me compré el vals del obrero Cuando vi que tocasteis en un Vallecas Rock En la Heavy Rock Y luego dije Que se han hecho famosos Que lo están cantando aquí Los pijos estos de la discoteca Esta Entre 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 la canción El sábado Y luego ponían el vals del obrero Tío En el 95 Yo creo que ese festival Fue el punto de inflexión De que te sonase la campana Para llegar un poco más Al público masivo Sí, sí, sí Pero sí Nos sorprendió a todos Exactamente Sí Sobre el Rayo Vallecano Que ahora lo conectaremos Eso con Escape Ya sabes por dónde voy Pero bueno El Rayo Vallecano Está tu nueva canción Siempre Rayo Contando con gente de las peñas Y una de tus grandes pasiones El fútbol Y también los valores Que el club Frangirrojo Tiene Sí, sí Por supuesto El barrionalismo Que te puede ofrecer Vallecas Por sus valores Y por sus sentimientos También Hacia el Rayo Vallecano No se encuentran en muchos sitios Y bueno También comentar Que el domingo pasado Me dieron también Así como Un homenaje Un homenaje Que me hizo muchísima Muchísima visión Por parte de la peña Planetarraquista Bueno Pues una movida Que hubo Que ya ni me acordaba Al fin y al cabo Con lo del puto Zozulia Que hubo algunas denuncias Y bueno A mí se me ocurrió Que si había denuncias Y tal Pues yo estaba el primero Que te pasó con Zozulia Que es un puto nazi Sí, eso es lo que sigue pareciendo Y hubo algunas denuncias Y bueno Pues yo me ofrecí rápido Con de loco Para sacar Concierto donde fuese Pues para intentar Un poco amortiguar El golpe económico De esta historia Que por suerte No llegó a más Se desestimó La demanda Y ahí Me quedó en nada Pero bueno Me dio mucho dinero Que se cobraran De aquella movida Y que me regalasen Una bufanda Y unas cosillas Está guay Sí, sí, sí Bueno Hablando del Rayo Silvia Venga Con esta canción De escape Empezó todo Con este Como un Rayo Pues escape Se empezaron a hacer Conocidos Y bueno Tú todavía no estabas En el grupo No Y bueno Entraste Porque Porque si os ocurrió Pues ofrecer un plus Tú eras backliner De escape Eras amigo de ellos Les ibas a los ensayos Te las sabías todas De pe a pa Y a alguien Pues se le ocurrió Bien Buena idea Pues yo que sé Que alguien se tenía Que disfrazar De sargento bolilla Así es Y que había que ofrecer Un plus de espectáculo En los conciertos Sí Así lo cuento en el libro Porque uno de la banda Hice un primer intento Pero la verdad es que Con todo lo que caía Encima del escenario Dijo Hasta aquí Yo no me arriesgo más Y yo me tiré ahí Al ruedo Vamos a meter la piscina De cabeza Y dije Yo lo hago Me cago en Dios A ver qué pasa Y me acuerdo yo En la época del Vals del Obrero Que vendían también Un vídeo en la sala Cantillar No sé en qué sala era Aquellos Y llamaba la atención Silvia ¿Qué hacía yo Cuando cantaba? Aparte de cantar Y hacer el tonto Tiraba magdalenas Tiraba magdalenas ¿Y qué hacía? Me dis Me disfrazaba Sí, sí Y esa idea La cogí del Pipi Eso no lo sabe nadie Pero Pipi Lo de las magdalenas Era un éxito total Yo creo que dejó la canción Yo creo que dejó la canción Porque si no se arruinaba Y era calimocho, man Me tiraba dos litros de calimocho Por encima Vestido de bebé Dentro de una piscina de bebé Qué locura Bueno, que luego la gente Dice en YouTube En los comentarios Bueno, dejad vuestros comentarios A ver qué os parece esto Y hago hasta el gesto Y todo Es que esto ya no es radio O sea, estamos en un mundo Neutralizado totalmente Y suscribiros Tenemos que volver Tenemos que volver Que la gente dice Dice ¿Para qué entrevistas a Pipi Si cuentas tu vida? Bueno, pues yo qué sé Mi estilo ¿Sabes? Me dijeron ¿Para qué entrevistas a Albert Plath Si solo hablas tú? Digo, pues porque hablo mucho Ese es muy chungo Ese que dice eso, ¿no? No, no, no Ya te pasé la entrevista A Albert Plath Estuvo chula Estuvo genial ¿Sabes qué frase? Lo que más me gusta de todo Samir Namus Que escribe el prólogo El prólogo del disco Te define como la zarpa Afilada Envenenada Del gato López Y eso mola mucho, ¿eh? Sí, la verdad es que Bueno Samir es un amigo Que estuvo Estuvo muchos años De road manager Y que fue también Nuestra mamá Fue nuestro papá Fue también nuestro consejero Entuso político Porque venía también De ser periodista En la revista Charlie Hebdo En París Anda Y bueno Y venía muy eleccionado Y muy sabido De lo que era La política en general Internacional Y demás, ¿no? Y sí que es cierto Que nos daban muchos consejos Y sobre todo Pues algunas ideas También que quedan Importantes Tomar en serio Y llevar adelante Incluso Y bueno Hay que decir Bueno Me gusta mucho La definición De lo que es tu papel En De Locos Desde el año 2005 A pico Y pala Siendo En la mayoría De ocasiones Pues bueno Autogestionándote ¿No? Pues pipi Gestionándote ¿No? Contratación Show manager Road manager Backliner Chauffer Froman Haciéndotelo todo Desde hace un montón de años Y oye Y no te rindes ¿Eh? No De momento De momento no Porque Porque la verdad Es que Aunque sea todo a pico y pala Y sea bastante jodido ¿No? Porque Bueno Está claro Que íbamos toda mesa puesta Incluso había A veces más técnicos Que incluso músicos ¿No? Pero sí que es cierto Que cuando Cuando haces lo que te gusta Te apasiona Ves en los conciertos Que puede haber mil personas O treinta mil personas Cantando tus propias canciones Cuando hay que volver A coger la furgoneta Para volver a tu casa O cargarla Para luego irnos A lo mejor a tomarnos algo por ahí Se hace con Con una Una alegría especial Así que Que eso no cuesta Básicamente Es tu proyecto De corazón De locos Que surgen Se cuenta en el libro En Escapando Hacia la locura De Ricardo Delgado Pipi Pues El nombre del grupo Viene Del parón De escape Del 2005 Y que Pipi dijo No, 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 no Pero como ya Dejar yo a la música Esto es de locos y durante un montón de años compagino, escape con De Locos giras de uno y otro grupo viajes trasoceánicos en fin, una locura pero eso lo que hemos dicho con mucho orgullo y con una banda más pequeña porque escape es un auténtico trasatlántico llegando también a todos los puntos del mundo Sí, sobre todo era el compaginar que a veces, bueno, la mayoría de las veces tenía que ir yo solo de un país a otro para poder estar a tiempo o con una banda o con otra y bueno, al final a veces se hacía duro, pero ya te digo, lo más bonito de esto es cuando te toca subir al escenario y todavía ves que tienes el 100% de energía para ofrecer eso es lo más cojonudo de todo Pues fíjate tú, mira, mira han llegado hasta Rusia Pipi cantando en ruso con la Mad Band, Silvia, lo tienes en el ordenador Mira, 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 escucha como pronuncia de bien A ver, a ver, a ver A ver, que no entra, que no entra, que no entra Mad Band Pam, 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 play Está sonando No, no, está sonando Ah, vale, sube, sube No sale nada, no, no, que no sale nada Está vacío Ah Ay, ay, ay Bueno, pues otro día la ponemos, Pipi ¿Eso sabe qué ha pasado? Algo con el tema de Rusia Puede ser Pues no te iba a decir que no Pero ya te digo, me sale ruso, eh O puede ser que el editor lo haya editado mal en su casa Es un tonto perdido No, o sea, me salen 34 segundos de silencio ahora mismo Bueno Y con lo que está pasando ahora mismo en Rusia Mira, la semana que viene Que todo es en silencio Que todo es en silencio Nada, pues luego compartimos en nuestras redes No, no, espérate, yo te lo busco, yo te lo busco Mad Band, Pipi Mad Band, Pipi Hombre, yo te lo busco y aquí se tiene que poner A ver si va a estar en el podcast Estuviste viendo a Fito el sábado en San Mames Qué va, qué tocho Me voy a recordar por la puta vida de no haber ido ¿Te gustan ti, Fito y Fittipaldi? ¿Serás de Fito, de Platero y tal? Claro, por supuesto, siempre A ver, a ver, a ver cómo suena la Mad Band, Silvia Un segundito, un segundito A ver si es esto Espérate Adelanta un poco, bueno Lo dejamos un poco, lo dejamos un poco Sí, venga Adelanta un poco, bueno